El que quiera, que los dos la pasen bien nada más. No sé, porque yo soy de central. Cancha de arriba, en la cancha de arriba he ganado a una con goles de Tevez y el Tano, porque la cinta es de corazón, y entonces ese es Boca. Me gustaría que gane Boca, igual yo soy huracán, te aviso. Soy neutral yo, te doy un empate nada más. Soy independiente yo, empate. La banda, por supuesto, ya le venimos ganando, ¿cuánto hace? ¿De qué le venimos ganando? Hubo una época que nos ganaban ellos, nos tenían de hijo, pero ahora lo tenemos nosotros. Así que calculo que espero y deseo, como hincha de River, que gane el River. Y para mí es un empate. Un empate. Un empate. Boca. Bien, ¿cuál es de quién? No, ni idea, pero va a ganar Boca, porque hay revancha. En el fútbol siempre hay revancha. Es otro equipo, no es el mismo de la final de España. Son otros jugadores, así que los tengo muchas veces. Sí, veo los clásicos, veo los clásicos, me gusta verlos jugar a Boca y a River. 3 a 1. El primo Suárez, Prato y Nacho, que la está rompiendo. River. Partido atrabado. Para mí sí, pero tiene que ganar Boca, me parece. En familia, en familia nos miramos. Yo lo disfruto mucho, sí, sí, lo disfruto mucho, sí, sí. Con amigos, normalmente, con amigos. Aunque sean de otros equipos, igual. Gana, gana Boca, no sé. Medio a cero. Gana. Se disfrutan mucho. Gana. Muy bien. Gracias.